Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abra Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si me abres entraré Afuera como un mendigo Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Oh Jesús Aquí tienes a tu pueblo Aquí estamos Señor los que hemos creído Aquí estamos Señor los que esperamos en ti Espíritu Santo ven a nuestras vidas Espíritu Santo por intercesión de la Santísima Virgen María Ven a nuestros corazones Espíritu Santo ven Y haz que de nuestro ser Emane Esa respuesta Ese rechazo ante el mal Esa aceptación De aquel Que está a la puerta de nuestra vida De nuestro corazón Llamándonos A esa vida de conversión A esa vida nueva Oh Jesús sacramentado Gracias Porque no te cansas de esperarnos Gracias Señor Porque por tu infinita bondad Nos permites contemplar tu grandeza En cada hora santa Llevar la bendición Señor A tantos lugares A tantos hogares Señor te encomiendo A todas estas familias Que a través de la televisión Te adoran Señor A esos enfermos Jesús Que creen y esperan en ti Señor yo te adoro Y te bendigo por esos enfermos Que tu sanas en cada hora santa Señor Señor Aquellos prodigios Que obraste En el tiempo de los apóstoles Aún no han terminado Estamos aquí Señor Para contemplar La grandeza de tu amor Estamos aquí Señor Para que nos llene De la alegría De tu poder Porque tú nos amas Oh Jesús Porque tú Señor Te quedaste en Eucaristía Para levantarnos Para animarnos Para sanarnos Para purificarnos Para llevarnos al cielo Gracias Señor Hoy te adoramos Jesús Hoy te bendecimos Señor Porque eres bueno Señor Quiero pedirte al iniciar Esta hora santa Por estos hermanos Que ahora físicamente Están ante ti Señor Aquí hay tantos corazones Necesitados De tu intervención Señor Aquí están Aquí están nuestras vidas Jesús Yo sé que estoy hablando No en vano Estoy hablándole A un Dios Que todo lo puede Y que quiere Lo mejor Para sus hijos Padre bueno En el nombre de Jesús Te pedimos El Espíritu Santo Padre en el nombre De Jesús Derrama Tu Espíritu Santo Sobre esta asamblea Para que podamos Clamarte Hermano Les invito Para que desde Lo más íntimo De su corazón Le pidan Al Espíritu Santo Que venga A sus vidas Que venga A llenarles Que venga Y que usted Sea capaz De adorar Sea capaz De descargar Ante el Señor Todas sus preocupaciones Todo aquello Que les agobia Ahora Podemos descargarlo Ante Jesús Que está aquí Con nosotros Ese Dios No se cansa De amarnos Ese Dios No se cansa De bendecirnos Y de darnos La fortaleza Que necesitamos Ahora hermano Clame al Espíritu Santo Con esta alabanza Pídale que venga A usted Pídale Con todo su corazón Con toda su alma Mire al Santísimo Señor derrama Tu unción En este momento Haz no ver Tu grandeza Señor Aquí están Aquellos Que tanto amas Señor Estos que tanto amas Y que te claman Así Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi vida llena mi alma, llena mi ser, y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu amor, lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Y lléname con tu presencia Lléname con tu poder Lléname con tu amor Espíritu de Dios Señor, gracias Porque nos permites estar ante tu presencia Señor Tu palabra lo dice, sin mí no pueden hacer nada Señor, en este momento nuestras vidas están sedientas de ti Señor queremos que tú nos llenes de tu amor Que tú borres en nuestras vidas todas las tristezas Todos los agobios, todo aquello que nos incomoda Todo aquello Señor que nos impide manifestarnos como hijos tuyos Como hijas tuyas Hermanos, hoy que estamos ante la presencia de Jesús sacramentado Descarguemos ante Él todo aquello que nos agobia Digámosle al Señor Señor Tú bien sabes que yo te necesito Señor, tú bien sabes que yo no he venido en vano Aunque me falta fe Señor Quiero que tú me suplas con tu poder Señor, aquello que falta en mí Por tu gran misericordia Señor Dame lo que necesito Jesús Dame la fuerza Señor Dame las ganas de vivir Señor Hermanos, ante el Señor Debemos expresar todo lo que nos sucede Tengamos muy en cuenta la razón por la cual Hemos venido Ante su presencia Consideramos Señor Que en momentos Difíciles de la vida de los hombres Solo tú Señor Puedes animar Solo tú Señor Puedes llenar de tu Espíritu esos corazones Espíritu Santo Por intercesión de la Santísima Virgen María Ven a estos fieles Espíritu Santo Por María Ven a mi vida Espíritu Santo Por María Ven a estos hogares desintegrados Ven a estas familias Espíritu Santo Espíritu Santo Y establece paz Espíritu Santo Ven a estos hogares que ahora están Siendo atormentados Por esa fuerza maligna Espíritu Santo Ven a ese hogar que hoy en la mañana estaban llorando Espíritu Santo Por intercesión de la Santísima Virgen María Ven a esa madre de familia Que ha estado leciendo Como consecuencia de ese hijo Gracias Señor Porque podemos descargar ante ti Oh Jesús Todo aquello que nos agobia Señor Dice la palabra Carta a los Efesios capítulo 4 Que desaparezca de vosotros toda amargura Toda ira Toda indignación Todo griterío Toda blasfemia Y cualquier clase de malicia Señor Con tu poder A desaparecer Señores de nosotros Toda amargura Señor Hay tanta gente que está estresada Que no se le puede hablar Señor Hay tanta ira En los hogares de hoy Señor Hay un gran desierto espiritual En tanta familia de hoy Oh Jesús sacramentado Como esa lluvia que cae Sobre la sequedad de los cerros Y hace que esos cerros Una vez más tengan su verdor Oh Jesús sacramentado Extiende tu mano poderosa Sobre estos hogares Tú bien sabes Señor Aquellas personas Que se han Que se han Encomendado A mis humildes oraciones A las oraciones De todos estos fieles Hermanos Estamos aquí Ante el Señor No solo para pedirle Por nuestras necesidades Estamos aquí reunidos En esta parroquia Inmaculada Concepción Del Puerto de la Libertad Para interceder Para abogar Para orar Por todas las familias De nuestro país El Salvador Por todas las familias Del mundo Por toda la humanidad Es el Señor Quien nos congrega Es el quien nos ha traído Ante su presencia Es el quien hace Desaparecer De nosotros Toda tristeza Es el quien hace Desaparecer De tu vida Toda melancolía Toda miseria Que te hace vivir Como si no fueras Hija de Dios Que te hace sentir El hombre Más desgraciado Más solitario Tú no estás solo Hermano Aquí está el Señor Que te acompaña Y Él No es una imagen Muerta No estamos Ante algo Muerto Estamos ante algo Vivo Tan vivo Y tan lleno De poder Es el Señor Es Él Quien nos ha traído Ahora Es ante Él Ante quien Manifestamos Nuestra situación Dolorosa Hermano Dígale Señor Hoy vengo a Ti Sediento Hoy vengo a Ti Bien necesitado Hoy vengo a Ti Señor Porque solo Tú Me puedes ayudar Dígale con esta alabanza Hermano Señor Hoy vengo a Ti Mire a Jesús Mírele con amor Mírele y con su mirada Manifieste esa súplica Manifieste hermano Ante Jesús Esa petición Esa petición Con una sola mirada Basta que lo digas De palabra Jesús Y estos fieles Recibirán Aquello que buscan En Ti Cantemos todos Señor Señor Hoy vengo a Ti Cántale al Señor Díselo al Señor Sediento de tu amor Mire al Santísimo Solo a Ti Puedo acudir Señor Escucha la oración De este pueblo En momentos de dolor Hermano Ahora dígale al cerdo Más íntimo De su ser Señor Señor Escúchame Que mi voz Llegas a Ti Hoy clamo a Tu poder Hoy nos postramos Ante Ti Señor Pon tus ojos En mí Señor Señor Ayúdame Señor Ayúdame Necesito de tu amor Necesito de tu amor Dígaselo con fe Solo en Ti Puedo confiar Solo en Ti Puedo confiar En momentos de dolor En momentos de dolor Señor Ayúdame Más fuerte Señor Ayúdame Necesito sanación Necesito sanación Libera mi interior Libera mi interior Toma mi corazón Mis días Mis días Sombras Que declinando Más Más Tú reinas Por siempre En el altar Mis penas Oh Señor Conoces Conoces Más que yo Que hoy te vengo A entregar Más que yo Como una Oblación Señor Ayúdame Señor 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 Ayúdame Sáname Señor, mi vida sin tu amor, no tiene corazón Hermanos, ahora hay fiesta aquí en esta parroquia Esa fiesta que es origen del encuentro de un corazón necesitado Con un corazón bondadoso, que lo puede todo con el corazón de Jesús Ahora nos encontramos cara a cara con ese Dios que tanto nos ama Hermanos, en este momento quiero orar por aquellos que están gravemente enfermos Que están postrados en su cama, allá en sus hogares Y que apenas alcanzan a oír en la radio esta hora santa Pero esa oración que también salga de todos los que estamos en esta hora santa Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó donde estaba su amigo Lázaro que había muerto María llegó donde se encontraba Jesús y al verle se postró a sus pies Jesús como María, la hermana de Marta, nos postramos ahora a tus pies Tenemos un problema Señor Señor, en aquel tiempo Marta y María habían perdido a su hermano Lázaro Señor ahora estos fieles tienen otro problema Tú bien lo sabes Señor Ese pobre enfermo Como el cinturión Señor, como aquel oficial Te decimos Señor Basta que lo digas Basta que lo digas Y una palabra tuya Será la sanación Basta que lo digas de palabra Y mi criado será sano Dijo aquel hombre Señor, basta que lo digas ahora Y ese pobre enfermo Que está en ese cuarto oscuro Despreciado Hoy quedará sano Señor, basta que lo digas de palabra Y ese pobre hermano que ahora ha venido ante ti Hoy queda sano Señor en tu nombre Porque tú eres un Dios vivo Un Dios de prodigios Esa es nuestra confesión públicamente Eres un Dios capaz De sanar enfermedades Eres un Dios capaz de liberar Al que está esclavizado por los vicios Eres un Dios que viene a salvar al pecador Hermanos estamos aquí Y todos somos bendecidos Y todos somos abrazados por el amor de Dios Y dice la palabra de Dios Que aquella mujer María, la hermana de Marta Se postró a los pies de Jesús Y le dijo Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Si hubieras estado aquí Que importante hermano Es la presencia de Dios en nuestras vidas Que importante es la presencia de Dios En nuestros hogares Pero que difícil En aquellos hogares donde hay tantas peleas Donde hay tantos odios Donde ni siquiera Los mismos De la familia se aman Señor Ten compasión De tanta gente paralítica En su vida espiritual Que está impedida de amar Que está impedida de perdonar Porque la fuerza del mal Señor Les ha esclavizado Señor Pedimos liberación Para esas familias Pedimos liberación Señor Para ese esposo indiferente Que no quiere nada contigo La pobre señora Ora y ora y ora Y parece ser Que Dios duerme Así como aquellos Disípulos Iban en la barca Y vino aquel viento Y ellos sentían morirse Sentían hundirse Por el viento Y Jesús dormía Pero que importante Es que Jesús Este con nosotros Que importante hermanos Es que usted Este aquí En este momento Yo sé que Algunos de los hermanos Que ahora están viendo En la televisión Sienten en su corazón De estar aquí Con nosotros Y un día El Señor Les va a dar Ese regalo De estar aquí En la parroquia Inmaculada Concepción Del Puerto de la Libertad Y a ustedes Y a ustedes y a mí Hermanos Nos ha dado La dicha De estar En este momento No tenemos Que esperar más Ahora Él está aquí Con nosotros Jesús Dice la palabra Que se Extremeció Por dentro Se conmovió Cuando Vio llorando A esta mujer Y dice la palabra En el Evangelio De San Juan Capítulo 11 Versículo 33 Que se Extremeció Por dentro Y se Conmovió Y que los judíos Que la acompañaban También Lloraban Había muchos Llorando Y también Jesús Se conmovió Señor También Ahora Hay tantos Con muchos Dolores Señor Ahora También Estamos Estamos En el mismo Momento En el mismo Episodio Tanta gente Que llora Tanta gente Triste Tanta gente Señor Que piensa Que todo Está terminado Señor En este Momento Haz prodigios En esa Persona Señor En este Momento Haz ese Milagro En ese Hogar Dice tu Palabra Jesús Que cuando Vistes A María Hermana De Marta Llorar Y también A los judíos Te Extremeciste Por dentro Te Conmoviste Señor Conmuévete Ante estos Enfermos De estas Casas Señor Conmuévete Ante estos Hermanos Que ahora Están aquí Y que están Solos Y que se Sienten Sin fuerzas Señor Conmuévete De aquellos Hermanos Que están Hundidos En vicios Señor Conmuévete De aquellos Hermanos Que no buscan La salvación Solo buscan Otros Intereses Señor Conmuévete De tantas Almas Que van Rumbo A la Perdición Sabemos Señor Que también Nosotros Tenemos Responsabilidad Ante aquellos Hermanos Que van Rumbo A la Perdición Señor Haznos Apóstoles Valientes Para poder Llevar La buena Nueva Y poder Hacer Ese Apostolado Y poder Decirle A nuestros Amigos Vamos A la Hora Santa Vamos Al encuentro Con Jesús Vamos Al encuentro Con el Mesías Vamos Porque ahí Está la Paz Porque ahí Está la Felicidad Porque aquí Hermano Está la Liberación Porque aquí Está Jesús Que nos Ama Que nos Abraza Que nos Envuelve Que nos Anima Que nos Hace Felices Señor Hay tantos Pecados En los Corazones De los Hombres Y Mujeres De hoy Que nos Impiden Adorarte Que nos Impiden Descargar Ante Ti Todo Lo Que nos Agobia Señor A veces La gente Pierde La fe Ahora Señor Con tu Poder Resplandece Resplandece Señor Tu Gloria En cada Una De estas Personas Hermanos Pídale Al Señor Sanación Pídale Al Señor Que alumbre Las oscuridades De su Hogar De su Vida Pídale Al Señor Que le Sane Reconocemos Señor Que somos Pecadores Y que Nada Nos merecemos Ante Ti Pero si Estamos Aquí Señor Es porque Tú Nos Has Llamado Y ahora Con esta Alabanza Hermanos Reconozca Que le Ha Ofendido Al Señor Pero También Descubramos En Jesús Un amor Misericordioso Descubramos En Jesús Aquel Que lo Perdona Todo Aquel Que está Dispuesto Siempre Como le Dijo Aquella Adúltera ¿Dónde Están Los Que te Condenan? Y la Mujer Dijo Se han Ido Señor Y Entonces Jesús Le Dice Yo Tampoco Te Condeno Vete En paz Y adelante No vuelvas A pecar Pues ahora Hermano Manifestamos Que somos Pecadores Ante Jesús Pero que También Él Ha venido En nuestra Búsqueda Porque sabe Que le Necesitamos Hermano Póngase De pie Y cantemos Con una Voz Que salga De lo más Íntimo De nuestro Ser Esta alabanza La podemos Todos Así que Cantémosla Con todo Nuestro Corazón Mire a Jesús Nuestro Rey Nuestro Salvador Yo sé Que estás Aquí Señor Dando Fuerza Y de tu Amor Al Pecador No has Venido Por los Sanos Estás Aquí Por los Enfermos Por aquel Hermano Que más Te Falló Yo sé Que estás Aquí Señor Dando Fuerza Y de tu Amor Al pecador No has Venido Por los Sanos Estás Aquí Por los Enfermos Por aquel Hermano Que más Te Falló Perdón Perdón Perdónanos Señor Si te Ofendimos Perdónanos Señor Si te Fallamos Perdóname Perdóname Señor Si te Ofendimos Perdónanos Señor Si te Fallamos Perdóname Señor Las veces Que he Fallado Cuando he Dado Más Valor A Todo Que A Ti Pues Andando En El Camino Me Encontré Con Un Amigo Mi Señor Que Necesitó De Mí Y Yo Le Le Mi Auxilio Solo Tú Puedes Hacerlo Mi Señor Solo Tú Eres Padre Del Amor Solo Tú Puedes Hacerlo Mi Señor Solo Tú Eres Padre Del Amor Si Hay Alguna Enfermedad Que Se Aferra Porque No He Podido Perdomar Toma Toda Mi Señor Amor Sáname Saname 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 Sáname, 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 Señor con tu poder. Sáname, 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 Señor con tu poder. Sáname, 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 sáname Señor con tu poder Por aquellos a quienes queremos y que hoy no están aquí Por los sanos y los enfermos te queremos pedir Sáname, 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 sáname Sáname Señor con tu poder Sáname, 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 sáname Sáname Señor con tu poder Sáname, 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 Señor con tu poder Sáname, 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 Señor con tu poder Gracias Señor por las maravillas que haces en nuestras vidas Hermanos, siéntense Quiero que Jesús les vea a usted En un momento usted miraba a Jesús Ahora Él les va a ver una vez más Con una mirada renovada en el amor En virtud de esta palabra Señor Repite los prodigios, repite los portentos Hermanos, dice la palabra de Dios Que cuando Jesús se estremeció Cuando aquella mujer estaba llorando Junto con aquello judío Dice la palabra que Jesús preguntó ¿Dónde lo han puesto? Y le contestaron Señor, ven a verlo Jesús, esas mismas palabras ahora Te las digo a ti Yo tu sacerdote Mírale Señor Mírale Señor como miraste a Lázaro Mírale Señor con misericordia Ellos te necesitan Jesús Señor Nosotros te necesitamos Señor Necesitamos que nos resucites Hermanos Hermanos, dice la palabra de Dios Que cuando aquellos le dijeron Señor, ven a verlo Jesús dice Rompió a llorar Jesús rompió a llorar Hermanos Eso mismo ahora sucede En esta hora santa Jesús llora Cuando ve que tú sufres Jesús llora Porque Él te ama Y no quiere verte así Él quiere que seamos felices Con Él Y a veces no nos damos cuenta Que solo Él nos puede llenar Nuestro corazón Vivimos preocupados Por tantas realidades Y a veces Dejamos a Jesús Afuera de nuestros corazones Y dice la palabra de Dios Que Jesús se rompió a llorar Y entonces los judíos decían Mirad cuánto le amaba Señor que también ahora Pueda decir yo Cuánto les amas Señor Porque tú lloras Porque tú te compadeces Porque tú vas A cada uno de ellos Y les levantas Porque tú vas Señor A cada hogar Que también ahora Están unidos en oración Con nosotros Porque tú levantas Señor Al que está triste Dice la palabra Que Marta Le dijo Señor Lleva cuatro días Muerto Pero entonces Jesús Le dijo Si crees Verás la gloria de Dios Jesús le dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Señor Creo pero aumenta mi fe Oh Jesús Sacramentado Te pedimos Que por tu infinita Misericordia Porque tú eres El sumo y eterno Sacerdote Que ora en favor De nosotros Que ora En favor De cada uno De nosotros Que somos miembros De tu cuerpo Te pedimos Padre En el nombre De Jesús Que derrames Tu espíritu Santificador Que derrames Tu espíritu Liberador Sobre estas familias Sobre estos hermanos Enseñanos Señor La fuerza De tu amor Hermano Dice la palabra Que en aquel momento Jesús Hizo una oración Al Padre Y le dijo Padre Te doy gracia Porque me has Escuchado Hermanos Creamos en Jesús Creamos en su amor Y también Como Él lo hizo También nosotros Demos gracias Al Padre Porque nos ha Escuchado Yo sé que aquí Habían almas Que hace unos meses Pedían a Dios Momentos Momentos como estos Y Él les escuchó Y estamos aquí Para celebrar El amor De un Dios Que siempre está Con nosotros De un Dios Que es capaz De romper Aquello Que ha Enredado Que ha manateado El Satanás Para romper Aquel nudo Infernal Que te ata Aquí está el Señor Como el gran libertador Y ahora le damos Gracias Y ahora hacemos Nuestra profesión De fe Señor creemos Que tú nos sanas Señor creemos Que tú nos liberas Señor creemos Que tú eres bueno Con nosotros Que tú haces Maravillas Que no estamos Solos Que tú nos Acompañas Hermanos Hagan una Profesión de fe Eso que ustedes Creen Ahora díganselo Al Señor Señor yo creo Que tú eres El amor Verdadero Señor yo creo Que tú eres Mi sanación Señor yo creo Que tú eres Mi felicidad Señor yo creo Que tú me amas Señor yo creo Que contigo Puedo ser feliz Señor yo creo Que contigo Puedo ser liberado De esta soledad De este dolor De esta angustia De esto Que me estresa Cada día más Hermano Dígale al Señor Señor yo creo Y manifieste Aquello que cree Si estamos aquí Es porque creemos Pero que creemos Señor yo creo Que tú me amas Señor yo creo Que tú me buscas Y por eso estoy aquí Porque tú me quieres salvar Señor sálvame Señor Lléname de ti Señor cúbreme Con tu poder Señor llena Mi corazón Señor bendíceme Con un trabajo Señor bendíceme Con una familia Señor cubre El vacío De mi corazón Señor dame La alegría Que perdí Señor dame El entusiasmo De vivir Hermano Órele al Señor Haga esa profesión De fe Dígale Que es lo que usted cree Que Él es para usted Señor yo creo Que tú eres Mi esperanza Señor yo creo Que tú eres La puerta Señor yo creo Que tú eres Mi pastor Señor yo creo Que he encontrado El tesoro Tú eres Mi tesoro Hermanos El Señor Siempre nos Acompaña El Señor Siempre estará Con nosotros El Señor Siempre Ha estado Con nosotros Siempre Estará Con nosotros Disfrute Esta alabanza Hermano Y haga Esa profesión De fe Créale Al Señor Que nos ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el final De los tiempos Gracias Señor Por liberar Por sanar Por salvar Este hogar Que tú bien sabes Señor Haga suya Esta alabanza Hermano Y cántela Con todo su ser Una noche soñé Que caminaba Con el Señor En el sueño Yo vi Las escenas De mi vida Habían Dos tipos De huellas En la arena Una era mía Y la otra Del Señor Al aparecer La escena final Vi que en los momentos Más difíciles había Más difíciles había Más momentos Más difíciles había Y le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste Cuando más te necesité? Cuando más te necesité Cuando más te necesité Hijo Yo te amo Y jamás te necesité Y jamás te he dejado Solo Recuérdalo En los momentos Lágrimas Lágrimas del Señor Y en cada lágrima vi Era yo Era yo que no hacía sufrir Más Perdón 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 Mis pecados Y limpia mi corazón Y escuché de mi Señor Que con su amor Que con su amor Que con su amor Me decía Sí Hijo Yo te amo Y jamás te he dejado Solo Recuérdalo En los momentos Se prueban Entonces era yo Quien te cargó Entonces era yo Quien te cargó Entonces En los momentos Se prueban Entonces era yo Quien te cargó Entonces Entonces era yo Quien te cargó Entonces era yo Quien te cargó Gracias Señor Porque Tú revelas Tu amor A estos fieles Porque Tú nos amas Inmensamente Hermanos Ahora les invito Para que Juntos le demos Esa acción De gracias Al Señor Por esta hora santa Gracias Señor Ustedes van a responder Gracias Señor Señor Por mi familia Señor Por mi trabajo Gracias Señor Señor Por mis hijos Gracias Señor Señor Por mi salud Gracias Señor Señor Porque nunca me ha faltado Gracias Señor Y ahora siga Y ahora siga Enumerando Tantos beneficios Que Dios le ha dado En su corazón Y preparémonos Y preparémonos Para recibir Esa bendición Señor De modo particular Quiero darte Porque puedo decirles Porque puedo decirles A mis fieles Donde está la solución A todos sus problemas Gracias Señor Gracias Señor Por la fe que me ha dado En ti Gracias Señor Por estos fieles Que tú me has dado Gracias Señor Por la fe en ti Que tú les has dado A ellos Gracias Señor Porque todos los jueves Nos reunimos aquí En la parroquia Inmaculada Concepción Del puerto De la libertad Para amarte Para que tú nos liberes Para que tú nos Haga felices Y así sucede Gracias Señor Ahora Señor Te pido Que nos bendigas Ahora Señor Te pido Que nos fortalezcas Y que infundas En cada alma En cada persona De los que estamos aquí Deseos De evangelizar Deseos De llevar la buena noticia De que aquí Todos los jueves Suceden Cosas grandes Que aquí Todos los jueves Suceden Maravillas Que nuestros sentidos No son capaces De comprender Que aquí Estás tú Señor En esa capilla Esperando A todos los hermanos Gracias Señor Gracias Jesús Me abrazo Me abrazo a tus pies Señor Como aquella mujer Que te enjugó Tus pies Señor Me abrazo a ti Para darte gracias Para adorarte Como mi Rey Como mi amor Como mi todo Tú bien sabes Tú bien sabes Señor Que yo te necesito Tú bien conoces Señor Cuanto te quiero Cuanto te amo Cuanto necesito De ti Señor Que esta bendición Llegue A tantas personas Que a través De la televisión Se extienda Más Esta fuerza De liberación Que todos Te conozcamos Señor Que podamos Convertirnos A ti Y así poder Ser luz Y manifestación Para todo el mundo Luz del amor Que sale De tu corazón Recibamos hermanos La bendición Del santísimo Sacramento Del altar En el santo Sacramento Adoremos La divinidad El Señor A quien nos vemos Entre nosotros Está Nuestro Rey Y nuestro hermano Adoremosle Con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Que es caridad Con los ángeles Un himno Entone la humanidad Nuestro río Nuestros campos Las montañas Y el inmenso mar Nos has dado Pan del cielo Que contiene Todo consuelo Oremos Oh Dios Que bajo este Admirable sacramento Nos has dejado El recuerdo De tu pasión Concédenos Te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que continuamente Sintamos en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Y ahora Hermanos Jesús Les abraza Y les anima A seguir en esa Batalla espiritual En nombre de Él Hay que vencer Hay que luchar Pues Él está siempre Con nosotros Recibe su bendición Con los ojos cerrados Y cada ante tu altar Puedo ver mi pasado Y mi torcido andar Cuántas veces me hablaste No te quise escuchar Cansada y sin fuerzas Yo te vine a buscar Hay algo en mí Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta a tu amor Que tiene sed de ti Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta a tu luz Que le falta a tu luz Para poder seguir Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que tiene que morir Para poder vivir Con los ojos cerrados Y cada ante tu altar Y cada ante tu altar Tú que me abres los brazos Y me llenas de paz Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta a tu amor Que tiene sed de ti Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta a tu luz Para poder seguir Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que tiene que morir Para poder vivir Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Salvador Bendito sea el espíritu santo consolador Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa y inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos gracias madre mía por llevarnos a Jesús haznos más humildes tan sencillos como tú gracias madre mía por abrir tu corazón porque nos congregas y nos das tu amor madre 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 Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 CC por Antarctica Films Argentina